¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué no se puede pasar ahorita? ¿Por qué? Dime, ¿por qué no se puede pasar? No, yo no me voy a ir hasta que me pague los pinches de embate. Ya no le voy a dar nada. No, con pinches que no me va a dar ni madre. Ya vayas. No, ni merga. ¡Señores! ¡Ya estamos de regreso en La Mortaza! Después de una batalla más épica que Valentín Trujillo contra cualquiera de los Almada, el futuro del Distrito 3, por fin tuvo un desenlace. Y es que estuvo tan pero tan cerrado que la diferencia de votos no sobrepasó los 200. Lo que dejó como ganador al PRI. Haciendo a María Ávila Serna como la ganadora definitiva de esta contienda. Pero la atención estaba a flor de piel. Y es que las personas encargadas de contar los votos prestaron toda la atención posible para que no se les escapara ni un solo detalle. La verdad no sé qué es lo que celebran ni qué es lo que festejan tanto. Ya que haciendo números rápidos, aproximadamente de cada 10 ciudadanos, solo 3 salieron a votar en estas elecciones. Y esto no refleja ni la mayoría ni lo que la ciudadanía quiere. Mientras tanto, al otro lado del encordado, Mario Vázquez, el actual dirigente del PAN, empieza a sentir pasos en la azotea. Y es que corre el rumor de que César Jauregui pueda llegar a relevarlo en su puesto. Y no es para menos, ya que gran parte de los militantes de este partido tienen el temor de que si las cosas siguen así con Mario al frente, para el 2016 esto sea un desastre electoral, al menos para su partido. Jauregui menciona que él no tiene nada que ver con esto. Es más, dice que por qué lo ligan a estas cosas de chismes y de grilla. Cosa que definitivamente les provocó demasiada risa a las personas que le estaban presentes. Es porque, pues, si por alguna cosa se caracteriza a Jauregui, es que es un grillo de primera. Lo que nos hace darle un voto de confianza. Ya que, en esta situación, quizá la grilla no sea para conseguir un puesto, y más bien sea por el puro amor a la grilla. A nivel nacional, aún tenemos la resaca de las elecciones. Y es que después de que el INE y gobernación unirán sus fuerzas para que la CENTE les diera permiso de llevar a cabo las elecciones de una forma medianamente decente, resultó que no fue otra cosa más que una jugarreta, una pintilla por parte del gobierno para los maestros. Ya que, a pesar de que habían dicho que iban a suspender de manera indefinida la evaluación docente, motivo por el cual estaban reclamando los maestros, ellos jamás sospecharon que el tiempo que iban a tomar para pensar cuánto iban a suspender todo esto iba a ser sólo un día. Y ese día era el día de las elecciones. Ya que después de las elecciones, Enrique Peña Nieto salió y se envistió con la victoria, diciendo que no debería haber ninguna duda, pues la evaluación continúa y no hay nada que la detenga. Esto definitivamente nos enseña una cosa, y es que con el gobierno estamos seguros. Estamos completamente seguros de que siempre van a hacer lo que se les pegue la gana. El diputado federal por el PRD en Oaxaca, Hugo Jarkin, aceptó que quizás iba un poquito tomado cuando llegó a la junta distrital 8 del estado. Mencionó que al llegar a la junta, él se sintió agredido por los soldados, y es que cómo se les ocurre decirle que va tomado, al señor se lleva unas copitas de más. Además, él confirmó y aseguró que si el video se subió a las redes sociales, no fue más que un distractor por el PRI para que nadie se diera cuenta del voto por voto y las tranzas que podrían estar haciendo por debajo. Me acerca y me prohíbe la entrada. Siendo diputado federal, sin ofender, con todas las caravanas, con las cortesías, reverencias que pueden hacer posible y que me den la atención como diputado federal. ¡Bájense, cabrón! ¡Bájense! Mientras tanto, el INE reportaba que ya había terminado el cómputo distrital de votos. Y como buenos mecánicos dijeron, ya está, señito, nada más que nos sobraron unas cuantas piezas. Pues el conteo reflejaba 100.56% del total de votos contados. Al ver esto, no les quedó de otra más que decir, híjole, es que tal vez todavía no acabábamos, señito, perdónenme. Porque a la par, integrantes del PRI, el mismo Lorenzo Córdoba y el mismísimo presidente de la República los estaban elogiando con todo lo que podían, diciendo que no había un mejor organismo en el que un ciudadano pudiera confiarles el voto. Esto fue todo por hoy en La Mordaza. Y no olviden compartir este video, comentar, sugerir, por favor, quéjense de lo que esté pasando allá afuera. Necesitamos saber qué es lo que están pensando. Infórmenos para poder comunicar a más personas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.